Y con ustedes, el embajador del Pacífico colombiano, ¡Jimmy Tomás! ¡Arriba, Pecadios! Mira qué bonita la vieja, contra el malen, ¡coma dice, coma dice! ¡Vamos! Y, oh, San Antonio ya se va, oh, y, oh, San Antonio ya se va Abuela Santana porque ya era niño, por una manzana que se le ha perdido Abuela Santana porque ya era niño, por una manzana, ¡Gamajito! San Antonio ya se va, oh, y, oh, San Antonio ya se va oí, 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 San Antonio. ¡Ay! La barba de chacaduro, la raíz, que al principio de él, la mujer cuando es celosa, el hombre también flujo. Julio Hálico Lancae, Julio Hálico Lancae, Julio Hálico Lancae, Julio Hálico Lancae. Ya estar con se fue para abajo y arriba que Federico, y los perros de la narau, el viento que era perico. Julio Hálico Lancae, Julio Hálico Lancae, Julio Hálico Lancae, Julio Hálico Lancae. Una guitarra en el baile, una guitarra en el baile Vamos con el suelo, ay, ay, ay Se creyó esto, vamos con el suelo para María, para María Hay guitarra, hay guitarra, hay guitarra cuando me fui Hay guitarra, hay guitarra, hay guitarra cuando me fui Yo te devo importada, yo te devo importada Y ahora, y ahora, y ahora que yo volví Y ahora, y ahora, y ahora que yo volví Te encuentro solo para nada, te encuentro solo para ti ¿Dónde es la vida? No te vas a salvar ¡Viva, vida, vida! 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 ¡Viva, vida! ¡Viva, vida, vida! ¡Viva, vida! ¡Viva, vida! ¡Gracias!